En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela vencer la culpa en su siguiente capítulo. Dicho todo esto inicio con todos los detalles. En esta telenovela me parece súper extraño que Leandro se involucre con Dulce. Si nos ponemos a pensar qué fue lo que verdaderamente pasó para que Leandro atacase a Dulce o la mandara a atacar es lo siguiente. Nora Pardo era una joven que estaba saliendo con Leandro. Leandro le hacía creer que estaba soltero y que no tenía familia, entre otras cosas. Leandro fue una persona bastante mala con ella. Ella fue víctima de un gran engaño. Leandro fue su sugar daddy y para ella simplemente era una máquina de dinero. Mientras tanto él simplemente exigía lo que le correspondía. También veremos en la telenovela como Dulce cuenta a su papá toda la verdad. Le cuenta que ella realmente se involucró con Leandro de una forma bastante mala. Ahora mismo Carmina y Leandro están juntos para poder entonces atacar a Pablo. Porque su papá necesita saber qué fue lo que verdaderamente pasó. Dulce le cuenta todo. Esto es muy bueno porque va a tener más confianza con su padre. Leandro amenaza a Dulce de que si ella habla la mandará a matar. Estas pruebas de esta gran amenaza Dulce la va a recopilar todas para poder entonces acabar con la reputación de este hombre. Manuela ha sido atacada porque todo el mundo la quiere tachar como una asesina. Nadie sabe la versión de lo que ha pasado de la boca de Manuela. Manuela ha recibido cientos de ataques ya que las personas no se limitan antes de emitir comentarios. Entonces en esta telenovela ella será llamada a declarar. Cuando esté frente a un juez ella tendrá que explicar qué fue lo que verdaderamente pasó. Un pasado que la atormenta va a vencer la culpa de lo que realmente pasó. Dará por lo menos un cambio y quiere avanzar. También podremos ver cómo Manuela tendrá que sacar todos sus amargos secretos para confidenciar que es inocente. Todo esto y más en la telenovela Vencer la Culpa.